Ya escúcheme, hola ya Vivian, ¿cómo estás? ¿Sabe qué yo decía? Hace tanto tiempo que no nos visita, susto. O sea, ni recién vine, pues no voy a hacerlo del TikTok, pero me fue mal. ¿Por qué le fue mal? Ya supe que era ilícito, iba a terminar ahí, donde está el mundo, no hay pa' qué, no hay pa' qué. Ok, bien. Usted tiene que hacer otra clase de actividades, ¿no? A ver, escúcheme, así es rapilingo, me vine, si estoy de pasada yo nomás. Ah, le creo. Está de día al mercado, pero mía, ¿sabe qué interesantísimo? Pues esa cosa, mía, mejor que Netflix, está a ver aquí Bolivisión. ¿Será que va a seguir, no? Ah, visto, por supuesto. No me importa, yo puedo verla a 24 horas. Recién está empezando, además las repercusiones que van a tener y todo el control que van a realizar durante todo el día, susto. Que el mundo se quede ahí, el mundo que se quede. Escúcheme, ya no importa. Bueno, pero dígame, ¿qué va a hacer usted? No, en realidad estaba de pasada, estaba de día al mercado, pues no, para ver el tema de la canasta familiar, que me hacen comprar siempre, pues no, ahí en la casa, en la familia, ¿no? Ah, usted se encarga de hacer las compras en la casa. Claro, que más tempranito, desde las seis puede todo, pero mía, no se puede. Venga, susto, me encanta que haya cambiado su estilo de vida, que ahora ya se dedique a cosas buenas, positivas. Sí, esta vez esto lo compro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ahora cómo consigo el dinero para comprarle otra cosa, pero no importa. Ay, no, por favor. El tema es el siguiente. Ya, a ver. Aprovecho esto, aprovecho algo. Vamos a hacer un concursito, Eli, con los tres que están aquí, los tres apresentadores. Los tres apresentadores. ¿Que los llamen, los invito? Sí, venga, ahorra, chingos, chingos, chingos. Por favor, Chaby, Fernando, pasen, por favor. Hola, Succo. Tiene sorpresas para nosotros. Ay, caramba. Vamos, vamos, vamos a hacer un testeo oficial de quién, si usted va al mercado. ¿Cómo le va? Un gusto, eh. Oiga, ya, bien, 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 me gusta cómo está manejando todo este tema, interesante. Bueno, pero la cuestión es que yo quiero hacer... ¿Me está calificando? Sí, belleza. Bueno. ¿No va a calificar ahora? Lo hacen, lo hacen bien, ¿pa' qué? Todingo, están mejorando. Ya, escúcheme, este, vengo a hacer ahorita este, un temita, este, estoy de ida al mercado, pues ya, voy a hacer un concurso, Eli, con ustedes tres. ¿De qué? ¿De precio? De precio. ¿Quién la chunta más al precio? El ganador, vuelvo aquí con un desayuno del mercado, el trompillo. Caramba. ¿Y un jugo de frutilla con leche? ¿Qué le parece jugo de frutilla con leche? Me gusta, me gusta. Ya. A ver, rapidito, el pan, ¿cuánto cuesta? El de batalla, ¿cuánto? 50 centavos. 50 centavos la unidad. Yo lo dije primero. Ya, 0,5, 0,5, vos dijiste un peso, me dijiste. Ah, no, cada uno tiene que dar. Ya, la carne, ¿cuánto está la carne? Depende, de primera, de 42 bolivianos. ¿Bollo grande, bollo chico? 40, 42 bolivianos. 40, 42, ya. Depende de dónde la compréis también. ¿Eso es el primer lugar? ¿La qué? Rapidito, rapidito, diga. 42. ¿38? ¿38, vos? Para más ola. ¿48? El pollo, rapidito, el kilo de pollo, el kilo de pollo. ¿Pechuga o pierna? ¿Pechuga, metálico? No, el kilo sea pechuga o sea pierna. El 22. No, 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 están 16, 17 bolivianos. 16, 17 bolivianos. O sea, 22 son de la pechuga. 20. 20 pesos, belleza, la leche, rapido, vamos, vamos, vamos. 6 pesos. 6 pesos la leche, la bolsa. 6. Vos, la bolsa. Hasta 5.50 podés encontrar en tiendas de barrio. Me gusta, ya. ¿Cómo te vive él para que lo pudemos? Ya, el huevo, el huevo, nos faltan tres, el huevo. Si compras en una distribuidora. La docena en el mercado. O el maple. O el maple de huevo. Ya el maple de huevo, el aire. 25 bolivianos. No, unos 27 a veces, depende de qué huevo. 25, 27, 18. ¿De cáscara blanco o de cáscara? Ya, último, estos tres que son importantísimos porque ha habido modificaciones. El queso, ¿cuánto está el queso, el kilo de queso? El queso, queso. 27 bolivianos. Debe estar en unos 30, 30 pesos. 27, en mi caso sí lo vemos. ¿Pero usted dónde vive en la luna? 30, ¿y usted en cuánto? No, está en 26.50. ¿20? ¿Qué? 26.50. ¿Sabe qué? Este Fernando se copia de todo. Digo lo que dice el diario. Y critica más sencillo. Le quita 50 centavos. Ya, el aceite, otra modificación hubo, dígame. Depende, depende de cuál. El galón, el galón. ¿El galón de cuánto litro? El galón de eso, de cinco, de eso, de cinco. A ver, de un litro, diez bolivianos. Ya de un litro, metámosle. Diez, cincuenta. Nueve, cincuenta. Nueve, cincuenta. ¿Y usted? Diez, cincuenta. Diez, cincuenta. Y el último, el último. A ver. La harina, ¿cuánto está la harina? Caramba. Cinco, mía. Una vez, se sabe así. Pero por favor. Seis. Seis. No, no, no. Tengo ni idea. Cinco, seis, siete. Listo. Tengo los precios de los tres. ¿Qué caso de harina? Voy a ir a corroborar allá. Y vamos a ver quién es el ganador. El ganador se va a llevar a su desayuno. Es que todo depende de dónde lo compren. Y ahí ellos están. ¿Qué marca compren? ¿Qué tanto va a regatear ahí? Toda la harina, a donde vamos todingas las mujeres, todingos los hombres, todingos los amos de casa, amas de casa, al mercado. Bien. Exactamente. Ahí lo varía el precio. Ahí vamos a ver. Vamos a ver la ventana familiar. Nos quedamos expectantes, ¿eh? Sí, ya viene con todo listo. Va a traer, si todo lo que anotó ahí va a traerlo acá. Claro, claro que sí, el desayuno. Tenemos que cocinar. Señoras y señores, 7 con 45. Pausa. Venimos enseguida con más para ustedes y con esta lista oficial de precios. Aquí que quedamos. Vamos a ver. La música. Quiero escuchar una voz melodiosa. Va a escuchar, va a escuchar, pero no es la que usted piensa. ¿Sabe la voz de quién va a escuchar? De susto. Ay, le cuento qué susto se fue. Lo que pasa es que antes nos hizo un cuestionario para ver cuánto sabíamos y cada uno de nosotros, Fer, Charlie y mi persona, dijimos los precios de ciertos productos que ella nos dijo. Fue a corroborar hasta un mercado de la ciudad para ver quién se acerca más a esta lista que ella tiene. Susto, cuéntenos, miren, mucha gente está en el mercado, ¿no? Ya estamos, ya estamos. Está con todas las medidas de bioseguridad, sí susto, ¿no? Esta de aquí es su culpa, doña Vivian. ¿Por qué? Porque miren, llenísimo, está llenísimo. Pues ya aquí ya se están sacando las mejores cosas, pero yo ya me perdí ya. Muy tarde, pues fue susto. Hay gente que desde las 5 de la mañana ya está tempranito. Está tempranito. ¿Y cómo van los precios? ¿Cómo van los precios? Exacto. A ver. Exacto. La escuchamos, la escuchamos, hable susto. ¿Le parece que comencemos a ver los precios? Ya. Vamos a ver los precios para ver quién es el que gana. A ver, aquí vamos a ver con la Casi, a ver, Casi, escúcheme. Vamos a arrancar con lo que necesitamos, a ver. ¿Cuánto cuesta el pollo? El kilo de pollo está a 11 bolivianos. A 11 bolivianos, el que es 11 bolivianos, imagínate Donoso, 11 bolivianos. Caramba, ¿quién se acercó más? El que se acercó fue Fernando, ganó Fernando ahí. Ahí está. Caramba, bueno, faltan más productos. El like, Fernando, sigamos, sigamos, sigamos. Miren, les voy a decir, escuche, el huevo, ¿cuánto está el maple de huevo? El de primera, digamos, porque hay tres diferentes tipos de maple, miren. El maple está a 22 bolivianos. ¡22 pesos! El que más se acercó fue Charlie, digamos. ¡Ay, caramba! No, pero yo no pongo por el de primera, perdón. Porque le puso 18 pesos. Escuche. ¿Qué? Por favor, quiero que escuche cuánto dijo que costaba Fernando. 27 pesos dijo que costaba el maple. ¿Qué? De huevo de pillo parece que este quiero qué. Bueno, bueno. Ya vamos, sigue con lo que más producto. Fernando, no, pero si ya el queso, este es el importante, que quiero que la gente, la gente, la gente en su casa, quiero que sepa por qué importante el queso subió. Sí, el kilo de queso está a 30 bolivianos. ¿Y por qué subió? Porque es de buena marca y... No se le escucha. Le están soplando, diga, la respuesta por Semana Santa. Por Semana Santa también, para tener un riquísimo pan de arroz. Bueno, pero a este paso... A ver, entonces están subiendo esas cosas, atentos en casa. A ver, susto, ¿me escucha o no? Atentos en casa. Vamos, vamos, siga, susto. Sí, escucho, escucho un poco. A ver, no se trabe, escúchame. Para empezar, el huevo que yo compro cuesta lo que le dije. Ese huevo puede tener que decirle a la casera que me vendió. Segundo, ¿por qué por Semana Santa? Entonces, ¿el queso ha subido por Semana Santa, dice la casera? ¿Qué salta el huevo? El queso. Dice que subió por Semana Santa. A ver, vamos a preguntar por qué sube por Semana Santa. A ver, las cosas. ¿Será porque...? Hay más consumo. Hay más consumo, ¿no? Claro. A ver, pregunte, pregunte. Puede ser, a ver, a ver, déjeme, voy a buscar, voy a buscar. Usted pregunte todos los precios, por favor. Véreme, vamos, no se pause. Ya, ¿cómo está el señor? No está quemado, buen día. Una pregunta, va a disculpar que me meta en su cálculo, oiga, estoy aquí. ¿Cuánto cuesta el aceite? El aceite de un litro. No puede, cinco, dijimos. Escuchen. Doce. No, dijimos de un litro nomás, dijimos de un litro, Fernando, de un litro dijimos. Doce. Oiga, ¿sabe usted por qué suben algunas cosas por Semana Santa? Nosotros no subimos. ¿Usted no subimos? Las empresas dicen que suben. Escuchá, atento a esto, dice que como la empresa está subiendo. Claro, yo le subí. Ellos tienen que vender lo más caro, dice. Ya. Exacto. Ahí está su ganancia. Pero vamos a ver, ven, ya, una vez. Yo, yo, yo ya tengo quién es el ganador, pero vamos a preguntar la carne, que era lo que más estaban cuestionando aquí, a ver, el señor está trabajando, eh. Disculpe, señor, que lo cortes. No, dice. Bueno, les digo, les digo cuánto cuesta la carne. La carne está a 38 pesos. Ah, ahí está, te dije. Yo fui la que dije. Yo te dije. Bien, vamos a seguir, yo el otro contacto les voy a decir quién es el ganador. ¿Quién es el ganador? ¿Cuándo lo va a decir, Susto? Bueno, no creo que... Se lo digo ahorita, si quiere. De una vez, de una vez, vamos. ¿Sabe quién ganó? Ganó Vivian Donoso. ¿Cómo, Vivian? ¡Bravo! Esa es mía, es su amiga. Vivian, ya le tengo su desayuno, mire, ya le tengo su desayuno. A ver, muy tremendo. Eso es trampa. Ya se lo voy a llevar. Ahí está su juguito. Qué rico. Rápidamente se viene, Susto, por favor, porque la espero con mi premio. Ahí está, me voy volando. Susto, traele cinco de esas empanadas. Ahí está, ahí está, me voy volando. ¿Con quién? No le voy a invitar. Ninguna. Traele cinco empanadas porque esa ni una muela le va a llenar. A ninguna le voy a invitar. Ya, gracias, Susto. Nos vemos en unos cinco meses, Susto. Bueno, pero ahí está, para que la gente tenga conocimiento de los precios que están en la canasta familiar. Ha subido el kilo del queso, señores, por Semana Santa.